...con Rivera, les decíamos, bueno, un departamento que junto con Montevideo está teniendo muchos casos de coronavirus. Ayer, además, desde el Gobierno Nacional se dispusieron una serie de medidas puntuales para ese departamento, algo que las autoridades le pidieron al Gobierno. Señales claras. Nos vamos por allí a hablar con José Mazzoni, Secretario General de la Intendencia de Rivera. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, buenos días al panel. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, bienvenido. José, bueno, ¿cuál les pareció que bastan con las señales que dio el Gobierno? No esperaban algo más. Muchos hablaban del sector de los comercios que llegan todos los fines de semana cerca de 80 ómnios desde Brasil, pero los comercios se van a mantener abiertos. Sí, era una serie de medidas que la Intendenta claramente lo había expresado esta semana y queríamos medidas claras en cuanto a lo que estaba pasando, el respaldo del Ministerio de Salud Pública, que ayer en pleno vino el Ministro, el subsecretario, el presidente de ACE. Creo que eso fue una acción bien importante del Gobierno Nacional, de respaldo al Gobierno departamental. Y que, bueno, se implementan algunas medidas por 30 días, que creo que ustedes ya la han hecho pública, ¿no? En el tema de la salud, en el tema de una exhortación, en el tema comercial. Hay medidas punitivas un poco más fuertes que se van a empezar a aplicar. Un poco para reforzar todo el trabajo que se viene haciendo durante meses acá, desde el 13 de marzo, ¿no? Con tareas comunicativas, con tareas educativas, con tareas, digamos, de exhortación a la población, con protocolos de todo tipo. Que, bueno, quizás por diferentes factores hoy, por el tiempo de esta pandemia, por el cansancio de la gente, por una cantidad de cosas, la mayoría de la población, o un sector importante de la población, viene bajando los brazos, como ha pasado acá, como ha pasado en todo el Uruguay, y como se ve en el resto del mundo, lo que está pasando con esta situación. Bien, ¿qué pasa con los brasileños que llegan desde el otro lado? Porque, por ejemplo, ayer decían diferencias que puede haber entre el departamento de Rivera, el departamento de Rocha, donde también, ¿no? Pasan caminando en el Chuy, por ejemplo. Pero decían, del otro lado, es obligatorio llevar tapabocas y Brasil los multa si no lo utilizan. ¿Qué pasa con los que llegan a Rivera? Bueno, eso, en algún momento, la medida de la Prefectura de Libramento había exigido ese tipo de cosas. En algún momento, ustedes recuerdan que se hicieron algunas notas también porque se había prohibido, inclusive, el ingreso de ómnibus de excursiones de compras al territorio de Libramento. Eso permitió que el flujo de visitantes fuera mucho menor. Esas medidas se levantaron hace cuestión de dos meses. Y hoy es uno de los temas que nosotros pusimos sobre la mesa de trabajo y que sabemos que lo está trabajando el Gobierno Nacional a través de Cancillería con el Gobierno de Brasil. A ver en qué manera el Gobierno de Brasil puede ayudar en esta situación porque, digamos, tanto el Gobierno departamental como el Gobierno Nacional de Uruguay no tienen injerencia sobre ese tema. Nosotros lo que podemos hacer y lo que venimos haciendo durante todos los fines de semana con la afluencia de público son medidas o operaciones de inspectivas, de folletería educativas, tomamos temperatura, entregamos tapabocas. Hay un despliegue muy importante del CCOET local, con el Ejército, con el Ministerio del Interior, con Salud Pública. Un poco de concientización. Regulamos y reglamentamos el tema de las filas y las colas que se arman en los comercios porque los comercios, la mayoría, está respetando el aforo. Entonces, se forman largas filas para entrar a comprar. Entonces, toda una situación compleja. Nosotros hemos trabajado con la asociación comercial, con la asociación de Free Shop, que son grandes socios en este tema, pero obviamente tenemos situaciones que nos desbordan, tenemos situaciones de gente que no ha entendido el mensaje todavía y que para eso yo creo que este es el momento de que estemos entrando en una nueva fase con medidas políticas más importantes, que ayer las anunció el Ministro, que son multas que van desde los 30 mil pesos hasta el millón 200. Y bueno, cada uno será responsable después de esa situación, sumado a algunas situaciones que estamos también detectando y algunas denuncias que estamos haciendo ante la Fiscalía para tomar medidas ante desacato, ante alguna situación que no se quiera, digamos, tomar las medidas correspondientes de acuerdo a los protocolos que se han establecido. Ahora, más allá de la llegada de turistas de lugares de Brasil, no se usa también un poco como, no digo que no tenga su influencia, pero estamos también recibiendo noticias de reuniones religiosas en Rivera, en Libramento, también de, por ejemplo, ayer fue muy, no sé si llamarlo grotesca, pero una reunión social de funcionarios de una mutualista en una cantidad bastante superior a lo que está habilitado y no fuera del protocolo, dentro de Rivera también. Es decir, no se está usando un poco la llegada de los brasileños como excusa para cosas que están pasando dentro de Rivera. No, 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 por supuesto. Digo, esto no es solo un factor. Digo, yo veo que se habla solo del tema del comercio, pero sí, como tú decís, digamos, nosotros tenemos una situación de trabajo con las iglesias. Entonces, hace dos semanas hicimos una reunión con básicamente todo, invitamos a todo el espectro religioso, un bandistas, evangélicos, mormones, todo el mundo estaba en una reunión y donde se pautaron algunas normas para afianzar lo que ya veníamos hablando, los protocolos, que cada una de ellas, para funcionar, tiene que presentar un protocolo que es aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Obviamente, detectamos que no el 100% de estas iglesias o de estos centros religiosos lo presentan. Nosotros hace dos noches, ese mismo día que clausuramos un evento que, como tú decías, se realizó en una chacra propiedad de los funcionarios de una de las mutualistas acá de la ciudad, que es inconcebible, digamos, ¿no? Esas cosas no podrían pasar, pero bueno, pasan. Son situaciones que están desbordando el tema. Saliendo de ahí, se pasa por un centro religioso que tenía un aforo de 25 personas, habían 60 personas, muchas de ellas sin tapabocas. Entonces, digamos, hoy esas medidas del protocolo están todas escritas. Lo que nosotros ahora, inclusive, estamos avanzando en el tema religioso es una reglamentación que nos permita tener medidas punitivas también. Y eso es lo que estamos aprobando. Y si ustedes leen la resolución del Ministerio de Salud Pública, se basan un poco en las determinaciones o en las reglamentaciones a nivel departamental, que es lo que en estos días esperamos poder empezar a aplicar. Lo mismo el uso del tapabocas en el transporte colectivo. Eso ya está reglamentado hace meses y que, bueno, tenemos que seguir instrumentando el tema fiscalización. Claro. ¿Se están cumpliendo? Bueno, ese es el tema, ¿no? Creo que todos nosotros estamos bajando los brazos en esta situación. Nosotros ahora estamos reforzando una nueva etapa de comunicativa, inclusive un poco más agresiva con ese tema, sumado al tema de fiscalización, que, bueno, estamos desbordados con la fiscalización. La población, o una gran parte de la población, está colaborando con denuncias al 9-11, a la Inspección General. Nosotros vamos, hacemos la actuación. Pero, bueno, es un desborde porque es una ciudad bastante grande y que se comporta acá. Hay un entorno de 200.000 habitantes entre las dos ciudades donde tenemos ese trasiego de que se hacen fiestas de acá, se hacen cultos religiosos del otro lado, van uruguayos para acá, vienen para allá. Ahora el gobierno de Río Grande del Sur aprobó la autorización para fiestas y para eventos. Eso implica que muchos uruguayos empiecen a organizar fiestas del lado brasileño, donde la mayoría de los invitados obviamente son uruguayos. Entonces, digo, ese trasiego es lo que la verdad que nos está complicando y que las autoridades departamentales... Además, evidentemente, del otro lado de la frontera están con otras medidas, ¿no? Lo que estás explicando ahora. Bueno, es lo que habíamos hablado en algún momento en alguna entrevista con ustedes. Lo que ha dicho la Intendenta también es que las líneas de trabajo del gobierno de Brasil y del gobierno uruguayo han sido totalmente opuestas. Entonces, es muy difícil, inclusive en ese trabajo que se está haciendo a nivel de Cancillería con el tema de los ómnibus, es muy complejo, digo, porque ellos tienen otra línea de actuación. Y, bueno, hacerlo entender algunas medidas... Lo mismo nos ha costado a nosotros. A nivel departamental, la Intendencia Rivera con la Prefeitura de Libramento, si bien tenemos una buena relación, pero hay lógicas de trabajo que a veces chocan y son diferentes. Nosotros hace dos meses creo que tenemos instalado acá un laboratorio para análisis y, bueno, hasta el momento no hemos podido lograr que del lado de Brasil se hagan los análisis en el lado uruguayo, que fue una de las medidas que nosotros tomamos para ayudar en esta situación. Entonces, el día a día es bien complejo y las medidas también. Nosotros las estamos analizando prácticamente hora a hora para ver cómo se viene comportando. Hoy la preocupación de las autoridades era reforzar todo el personal de salud que estaba siguiendo el hilo epidemiológico para que no se pierda eso. Y quizás hoy es la gran preocupación que nosotros tenemos. Habida cuenta, aparte también, de que estamos analizando algunas autorizaciones que habíamos hecho y algunos eventos. Bueno, lo estamos poniendo sobre la mesa de trabajo también a ver cómo vamos a ir desarrollando ese tipo de medidas también. José Mazzoni, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, quedamos a las órdenes. Que pasen bien. Igualmente. Vamos a ver.